¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto, por negligencia. O sea, si él te dice presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula, como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. ¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto, por negligencia. O sea, si él te dice presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula, como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. Lula y él son muy diferentes. Lula y él son muy diferentes.